La variedad del programa, eh, mire, ya voy a felicitar ahora, es así, hay que felicitar gente, gente ganadora, que todos los días lo hago con orgullo, con amor, ahí están ellos en pantalla, es como si yo hubiese dicho, levanten la mano, eh, miren, no hay donde están, esos son los números ganadores para el día de hoy, todo el que jugó King Lottery, en la que yo creo, era ahí, King Lottery, están disfrutando en este momento, porque diario lo ponemos en pantalla, Felicidades, juega siempre King Lottery, va, y Freddy Fernández, es el rey de los ganadores, felicidades, bueno, y rápidamente, el segmento anterior era, el de las redes sociales, la variedad se mantiene, vamos a las noticias internacionales, en resumen, con la señorita María Emilia Aibar. Hola, 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 buenas tardes, qué placer poder saludarles, hoy martes, yo más que feliz, de compartir con todos ustedes, con mi compromiso, de mantenerlos informados de lo que está aconteciendo fuera de nuestro país, con el resumen de las noticias internacionales, hoy como siempre con noticias interesantísimas, pero antes de pasar a verlo, yo aprovecho para recordarles que en dejar informe ustedes consiguen atuendos para toda ocasión, no dejen de visitarlos en la calle San Luis, esquina 16 de agosto, y en las redes sociales, señores, no olviden buscarlo como dejar informe en Instagram, y también en Facebook, ahora bien, adelante, con el resumen de las noticias internacionales del día de hoy. Estados Unidos se acerca a las 600 mil muertes por coronavirus, la pandemia del COVID-19 se ha cobrado la vida de más de medio millón de personas en ese país, y los expertos insisten en que la vacuna es la protección más efectiva que se tiene hasta el momento, para evitar que las cifras trágicas sigan creciendo. Por otra parte, en Estados Unidos, preocupa la compra y venta de tarjetas de vacunación falsas, mientras que el FBI advierte que es un fraude. Expertos de salud y ciberseguridad hablan sobre el problema que representa la compra y venta de tarjetas falsas de vacunación de COVID-19. Las autoridades advierten que las personas incurrirían en fraude y podrían ser procesadas. El Reino Unido retrasa el levantamiento de las restricciones. En medio de un brote de la variante Delta, las autoridades han pospuesto la reapertura para el 19 de julio, aunque casi el 80% de la población ha recibido una dosis de Pfizer o AstraZeneca. Se sabe que una sola no es efectiva para esta variante del virus. La vacuna Novavax podría ser una solución para los países vulnerables. El anuncio de que esta vacuna es 90% efectiva contra el COVID-19, allá en el camino para su aprobación para uso de emergencia. Y al estar cubiertas las necesidades de vacunación en Estados Unidos, la vacuna de Novavax podría ser destinada a los países con pocos recursos. En otro orden, los tiroteos en Estados Unidos han aumentado un 40%. Al menos 10 personas murieron en los últimos días en balaceras en Texas, Washington, Carolina del Norte, Illinois y Ohio. El aumento de los tiroteos masivos inquieta a expertos, mientras las ciudades toman medidas para contener la ola de violencia. En Estados Unidos, la alerta por ola de calor llega a los 43 millones de personas. Ciudades como Las Vegas y Phoenix pudieran registrar temperaturas máximas por encima de los 110 grados Fahrenheit. Los expertos han advertido que este calor extremo afecta mucho más a los trabajadores agrícolas de esa región del país, y muchos de ellos son hispanos. Las fuertes lluvias en Guatemala dejan al menos tres fallecidos en zonas rurales. Los aguaceros desbordaron ríos, bloquearon caminos y provocaron derrumbes y deslaves. El desplome de una vivienda provocó la muerte de tres residentes. Tan solo en el 2021, más de 260 mil personas han quedado damnificados por las lluvias. Y este fue el resumen de las noticias internacionales. Continuamos con ustedes y nosotros, la mejor forma de decir buen provecho.